¿Cuál es el máximo notador en activo del fútbol mexicano? Es una estadística nada más. Creo que es un equipo al cual le he convertido varias veces. Esperemos que este domingo pueda hacerlo nuevamente y poder ayudar al equipo en la calificación. De hecho ya como americanista ya le marcaste un gol a Toluca en la pasada de Liguilla. ¿Qué recuerdas de ese gol? Nada, que fue un bonito gol. Se le volvió a marcar a Toluca que es un equipo al cual siempre se le anota. Siempre es especial, sobre todo porque son encuentros importantes. Pero siempre queda ahí. Ahora lo que viene es lo mejor que es ganar y tratar de avanzar a la Liguilla nuevamente. Ahora enfrentan a Toluca pero cerrando la fase regular del torneo. ¿Cómo esperas el partido? Durísimo. Ellos son un gran rival. Lo han demostrado a lo largo de la temporada. Es un equipo muy constante. Un equipo que tiene jugadores de mucha jerarquía. Entonces va a ser un partido atractivo y bueno, ojalá que nosotros de visitante hemos hecho grandes partidos y podamos sacar el partido. Ya en este cierre de la fase regular, ¿tú cómo has visto al equipo en general? Digo, no hemos sido un equipo boom. Hemos sido un equipo que por el momento juega muy bien, por el momento no juega tan bien. Entonces ha sido un paso irregular. Pero un equipo que siempre está ahí, ¿no? Que cuando se mete puede pasar cualquier cosa. Porque es un equipo que es grande y que así lo demuestra en la cancha. O sea, es un equipo que va a ser peligroso si califica a la Liguilla. ¿Qué crees que les haya faltado? No, digo, también necesitamos mucho más trabajo con el profe porque él entró prácticamente lleno. No tuvo un tiempo de preparación. Pero digo, eso son cosas que ahorita ya no cuenta. Entonces creo que mejorar mucho el bien individual de cada uno ayudaría mucho más al equipo. Y por último, ¿qué le puede decir a la afición americanista que a lo mejor puede que esté un tanto desesperada por los últimos resultados? Sí, lo sabemos que es así. Sabemos que es así porque el equipo, la exigencia de este equipo debe ser la más alta. Lastimosamente no hemos sido el equipo gozante, pero que tengan la tranquilidad que es un equipo que va a trabajar. Y seguramente lo veremos en Liguilla y ojalá que demos otra carga. Listo.